El presidente se va de vacaciones. Como yo no soy mojigato ni demagogo, voy a decir de entrada que yo no veo nada malo en esto. Amén de que estoy consciente de que el presidente Luis Abinader, al menos sus asuntos de palacio, trabaja mucho. Quizás trabaja muchísimo más que cuando le tocó gerenciar las empresas de su padre. Y eso es algo que es hasta visible. Usted se percata de eso en muchas ocasiones en donde se le ve la falta de sueño al mandatario. Y no es verdad que un presidente, si tiene falta de sueño es porque se quedó empinando el codo. No, si tiene falta de sueño es porque se quedó resolviendo problemas. Hay que decirlo, resolviendo problemas, porque él es el presidente. Yo no veo eso mal. O sea, de hecho, me parece positivo que durante varios días ese organismo humano que le ha tocado asumir el rol de presidente, descanse tres días, cuatro días para que se le reformatee el cerebro y vuelva a asumir su cargo con la mente fresca. ¿Cuál es el problema en eso? Ninguno. Pero hay un detalle. Lo manejaron mal. Lo manejaron muy mal. Ese hermetismo, ese afán de solapar innecesariamente las cosas, ha creado ahora un tema que incluso es material para la oposición. Que no se respeta, por cierto. Mojigata de más. Porque, ¿qué necesidad hay de hacer tema de eso? En verdad, ninguna. No trasciende. Ahora, el palacio, el equipo de comunicación, Homero Figuera, manejaron eso mal. Tenían que comunicar a priori, no solo que el presidente está de vacaciones, sino dónde iba a estar. Y si era por un asunto de discreción, por lo menos que si dentro o fuera del país. Pero no debió quedar por la libre ese tema. Para que primero la gente comience a especular y luego la oposición haga tema con esto. Y por último, que este tema que es totalmente falto de trascendencia, se convierta en un tema mínimamente importante. Reconozco que no es interés ni de este, ni de ningún gobierno, que la sociedad se empodere de los temas que en verdad trascienden, porque para eso existe la acnotología. Pero, así alegremente, por no hacer unas cuantas acotaciones, hacer que esto se convierta en un tema, se convierta en festín, y que incluso pueda hasta afectar hasta cierto punto la imagen del mandatario innecesariamente. Obviamente, ya eso no se puede comprar. Como quien dice, no te lo compro. No te lo compro. Una ausencia por vacaciones. El mandatario se fue de fin de año con su familia, tiene esposa, tiene hijas. Es un asunto que la sociedad debe comprender. Si se le va a juzgar al presidente, es por otras cosas. Pero no porque se tomó unas vacaciones que humanamente son totalmente comprensibles. Pero como el tema se manejó mal, ¿guess what? Ahora tenemos un lío con ese tema en el palacio. ¿Dónde está el presidente? ¿Para dónde se fue? Bueno, no sé si después que este corte salga, Homero Figueroa se animará en responder esas preguntas. Pero, para que entiendan que yo no me estoy sumando a esta cadena de críticas, me parece saludable que el mandatario tome sus días de vacaciones, porque eso influye incluso en su buen estado de ánimo y cuando vuelva de allá para acá, con toda seguridad, no vendrá con la sangre caliente. No vendrá con la mecha corta. Vendrá relajado, despejado y a sangre fría tomará decisiones pertinentes. Y a la oposición y a la sociedad civil, por Dios, eso no es tema de importancia. Eso no es tema de trascendencia. Las siestas, las vacaciones, las efímeras vacaciones de un presidente. Ahora bien, si usted me dice que él se va a tomar 15 días por allá, ya eso es contraproducente. Porque en 15 días pueden pasar muchas ligerezas que comprometan al presidente y a su proceso de reelección. Pero bueno, entiendo que la oposición tendrá temas más importantes porque este, en verdad, que a todas luces es un tema inflado. Todos, todos, absolutamente todos, merecemos unas vacaciones de cuando en vez, una vez al año. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. en el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton mi nombre es Acebien Luis tengo 31 años nació en Haití pero vive aquí en República Dominicana yo soy de Gondorio y los conozco yo entré aquí el año 2010 el mismo tiempo que pasó el terremoto en Haití yo trabajaba en la parcela sembrando cebolla ají mi familia y nosotros somos casados tenemos dos hijos una hembra y un varón yo siempre he escuchado eso el de los T2 yo le digo a ella hoy mismo si no saques el 25 millones te vas a sacar el millón ella me dijo para que yo vale los tickets entonces yo le llevo el ticket ahí ella confirmó contenta ustedes son la gente serio y yo tengo que hablar con los ejemplos con los compatriotas míos hasta con los dominicanos para que ellos juegan también para que saliera un gran ganador de 25 millones si no un millón gratis yo jugué 40 tickets individual yo me gané un millón gratis pero voy para el 25 tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra está eso que dice a Neudis del dominicano de ese pesimismo que está por ahí es como recuerdan esa frase de Chino que dice la cosa está buena pero no se vende que eso es antológico en República Dominicana con los chinos que residen en nuestro país pues por ahí va tenemos esa esa impronta y yo no la sé explicar del todo yo ahí no me voy a no me quiero detener mucho lo que sí puede ver la oposición con el vaso medio lleno es que hay un número interesante respecto al tema de cómo de la peligrosidad de la alianza respecto al gobierno si esa alianza se concreta si al contrario de lo que dice a Neudis se ve a una oposición cohesionada en torno a conseguir una victoria real en las elecciones del año que viene con intenciones verdaderas de sus líderes Danilo Medina y Lonel Fernández de la oposición si ellos se deciden a eso pues un 48% ve con peligrosidad para el gobierno que la concreción de esa alianza vaya a representar un peligro verdaderamente para la continuidad del presidente Luis Abinader yo creo que ese es el dato más interesante que podemos obtener de esta reciente encuesta de Galo ese ingrediente para mí a nivel de la política es lo más trascendental no eso porque como yo digo eso no tiene eso solamente un sociólogo que venga aquí a la quinta pata nos lo puede explicar eso esa yo creo que aquí no tenemos esos elementos para analizarlo integralmente pero oposición trabajen en base a ese dato que les acabo de decir y traten de articularse en torno a eso lo veo difícil lo veo difícil porque son dos egos difíciles de fulminar el dato importante aquí lo que muestra lo que muestra la realidad son esos datos cuando como va la cosa va mal la delincuencia mal ese es el dato que realmente importa y fíjate fíjate como el gobierno no le importa esa vaina porque el el gobierno el dato que le importa es bueno por quien va a votar por quien va a votar y eso agarran la encuesta y la exhiben como un premio la enmarcan y se olvidan del dato de que vamos mal y ok esa contradicción que uno no es sociólogo y no puede abundar en eso sencillamente buscar especulaciones y preguntarse pero pudiera ser Edwin que el elemento de la calidad de la oposición influye es decir el ciudadano frente a vamos mal pero cuáles son las opciones el PLD que vuelvan eso también cuando acabo eso es un ingrediente que puede importar acabo de votar en contra del PLD porque íbamos mal igual voy a cometer el mismo error voy a hacer un cambio mira hicimos un cambio y ahora me quedo con esto y aquí por años por años la nadie ha aprovechado ese disgusto de la población que siempre dice estamos mal ningún por ejemplo partidos nuevos como opción democrática que muy bien pudieron explotar eso y hacer un poco de ruido dentro del campo electoral de la república americana mira lo que hacen se alían a Lionel Fernández por una inmediatez por una falta de planificación en el tiempo porque porque son más de lo mismo mira que pasó con Guillermo Moreno aquella vez tenía todo el ambiente estaba pidiendo un nuevo discurso alguien que irrumpiera fíjate que hasta Candelier en aquel momento marcó algo marcó algo y Guillermo Moreno por una vagancia lo dejó aquí siempre se han dado las condiciones para eso para que surja algo nuevo y que mueva las masas por el disgusto el disgusto está ahí coño estamos mal y estamos obligados a votar por lo mismo mira Milley por ejemplo en Argentina con un Milley con un discurso extremista y que a todas luces es un engaño una ilusión pero se está aprovechando de eso del disgusto de las masas hacia el sistema establecido pero aquí ni siquiera eso me entendemos ni siquiera eso nada porque porque todo está comprometido porque hay un matrimonio muy estrecho entre la oposición política el partido del gobierno y todo lo que compone el empresariado dominicano eso está un matrimonio encerrado ahí y cuál es no podemos inventar no podemos estar siempre el mismo discurso no hay cambios nada o sea y entonces el director lo que dice bueno Quinta Pata explicando la aparente contradicción en la encuesta Gallup desde un punto de vista yo diría que más sociológico que cualquier otro en pie para el próximo capítulo